Beata, Juana María Condesa Yuch Ser santas en el cielo, sin levantar polvo en la tierra Juana María Condesa nació en Valencia, España, el día 30 de marzo de 1862, en el seno de una familia cristiana, de buena posición socioeconómica. Fue bautizada el 31 de marzo de 1862, en la iglesia de San Esteban, lugar donde habían sido bautizados San Vicente Ferrer y San Luis Beltrán. Recibió una esmerada formación humana y cristiana, que contrastaba con la mentalidad racionalista e ilustrada que se abría paso en la sociedad valenciana del momento y que dio lugar a una oleada de descristianización. En la etapa de la adolescencia y juventud, va forzando y reforzando su vida como cristiana, nutriéndose de las devociones religiosas propias, el momento histórico que vive, especialmente la devoción a Jesús sacramentado, a la Inmaculada Concepción, a San José y a Santa Teresa, lo que a su vez la lleva de forma progresiva a una mayor sensibilidad y compromiso con los más necesitados. Muy pronto descubre el don del amor de Dios que se estaba derramando abundantemente en su corazón y hace propia la tarea de acoger ese don en su vida a fin de ser santuario de Dios, morada del Espíritu. Su intensa vida de oración, su constante relación con Dios fueron la fuerza que hizo posible que en ella madurarán los frutos propios de quien vive según el Espíritu. La alegría, la humildad, la constancia, el dominio de sí, la paz, la bondad, la entrega, la laborosidad, la solidaridad, la fe, la esperanza y el amor. Por ello, quienes la conocieron nos la presentan como una mujer que logró vivir lo ordinario de forma extraordinaria. Tenía apenas 18 años cuando descubrió que la voluntad de Dios sobre su vida era entregarlo todo y entregarse del todo a la causa del reino a través de la evangelización y el servicio a la mujer obrera, interesándose por las condiciones de vida y laborales de estas jóvenes, realidad sufriente que contemplaba desde la tartana. La conducía desde Valencia a la playa de Nazaret, donde la familia tenía una casa de descanso y expansión. En 1884, tras varios años de dificultades y obstáculos, especialmente por parte del entonces arzobispo de Valencia, el cardenal Antolín Monecillo, al considerar que era demasiado joven para llevar a cabo la propuesta que le hacía fundar una congregación religiosa, logra de éste el permiso necesario para abrir una casa que diera acogida. Formación y dignidad a las obreras que, dado el creciente proceso de industrialización del siglo XIX, se desplazaban de los pueblos a la ciudad para trabajar en las fábricas, donde eran consideradas meros instrumentos de trabajo. Grande es tu fe y tu constancia. Ve y abre un asilo a esas obreras por las que con tanta solicitud de interesas y tanto cariño siente tu corazón. Unos meses después, en esta misma casa, se inauguraba una escuela para hijas de obreras y otras jóvenes se unían a su proyecto, compartiendo los mismos ideales. Desde ese momento comenzó a tomar forma en su vida, lo que experimentaba como voluntad de Dios. Yo y todo lo mío para las obreras. No se trataba de una frase hecha. Era el espacio que posibilitaba la llamada de Dios y la respuesta de una persona. Juana María Condesa Convencida de que su obra era fruto del espíritu y con el deseo de que fuese una realidad eclesial, continuó insistiendo a fin de poder organizarse como congregación religiosa, pues seguir a Cristo, dando la vida por él en el servicio a las obreras le pedía exclusividad. De ahí, su opción por vivir en castidad, en obediencia y en pobreza de forma radical. Acrisolada en la prueba, pero manteniendo un espíritu sereno, firme y confiado. Señor, manténme firme junto a tu cruz, haciendo de la fe su cruz, de la esperanza su fuerza y del amor su alma. Consigue la aprobación diocesana del instituto en 1892, el cual crecía en miembros y se iba extendiendo por distintas zonas industriales. En 1895, emite la profesión temporal, junto con las primeras hermanas, y en 1911, la profesión perpetua. Durante todos estos años, su vida, a ejemplo de la Virgen Inmaculada, fue una entrega incondicional a la voluntad de Dios, haciendo suyas las palabras de María ante el anuncio del ángel, He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Palabras que se convirtió en clave de espiritualidad y en estilo de vida, hasta el punto de definirse como esclava de la esclava del Señor y de dar nombre y significado a la congregación fundada por ella. El 16 de enero de 1916, la madre, Juana María Condesa, pasaba a contemplar el rostro de Dios por toda la eternidad, alcanzando su anhelo de santidad, manifestando tantas veces a las hermanas con estas palabras, ser santas en el cielo sin levantar polvo en la tierra, expresión que denota que su vida transcurrió según el Espíritu de Cristo Jesús, conjugando la más sublime de las experiencias, la intimidad con Dios, con el empeño de que la joven obrera alcanzara también la más sublime de las vocaciones, ser imagen y semejanza del Creador y que pone de manifiesto su ser de mujer bíblica, llena de coraje en las elecciones y evangélica en las obras, tal como fue definida por uno de los teólogos consultores al estudiar sus virtudes. El Instituto Nutrido de la firme voluntad de su fundadora alcanzaba el 14 de abril de 1937 la aprobación temporal pontificia de su santidad Pío IX y el 27 de enero de 1947 la aprobación definitiva de su santidad Pío XII la apertura diocesana del proceso de canonización de la madre Juana María tuvo lugar en Valencia en 1953 fueron declaradas sus virtudes heroicas en 1997 y el día 5 de julio del 2002 ante su santidad Juan Pablo II fue promulgado el decreto de aprobación y un milagro contribuido a su intercesión Beata Juana María Condesa ruega por nosotros tardos také